Primer partido de la Academia como local tras el Clásico Ante Independiente y por eso... ...para el Chile, no digas. Te ganamos con nueve. Esto dura toda la vida, ellos no se lo olvidan más. Que sepan todos que Racing... ...con nueve. Con nueve. Siempre con nueve. ¿Cómo te voy a ganar con nueve? Con nueve hay un jugador que se clara una banana antes de hacerte un gol. ¿Qué es esto? El showin de Javi García. Yo entro en los foros de ellos, no se lo olvidan más. Ellos están preocupados por el descenso ya, imaginate. Quedate, Pucineri, que vos lo vas a mandar a B. Abrazo entre Licha y Pablo Pérez. Newell va a sacarse la foto cerca del banco de Racing, pero... ...no hay saludo. Por lo menos dentro del campo con BKSS, que arranca pidiéndola. Jódenla para acá, que está Montoya, pero... ...se lo terminan tirando al DT porque la pelota va al banco. Atentos, señal del partido. Lima larga para Palacios. A espalda de los centrales, por arriba de Arias. Travesaño. Completa Sigali, mandándole al córner. Así lo vive Kudelka. Pulgares arriba. Y parece pedir que había picado adentro. No, en la repe se va a ver clarito que... ...Palacios pica habilitado, pero también que la pelota... ...no había entrado de ningún modo en el arco de Racing. Salida cortita de Arias para Marcelo Díaz, pero... ...no es efectiva. A prueba de todos modos BKSS. Presiona a Licha. Sale a Guerre. Gana a Sebastián Palacios, pero... ...se la regala a Zaracho. Que lo deja en el camino a Gentiletti. ¡Centro! Cerraba justo Lema. Sufre BKSS porque Racing no encuentra el primero. ¡Pablo Pérez! Se va a leal otra vez. Espalda de la defensa, pero... ...controla mal. Por eso cuando se para el partido, Licha junta a los del fondo. Habla con Sigali, con Chelo Díaz. Después con Mauricio Martínez. Otra vez. La misma salida de Arias para... ...el chileno Díaz. Ahora controla mal Pichud. A Racing no le sale. Díaz habla con BKSS. Ivani Wels con Orihuela. Zurdo jugando de lateral derecho. La mete muy bien para Palacios. Que lo puede definir bien. Racing sufre sus espaldas una y otra vez, pero... ...Migal nuevamente no controla bien. Con algunas falencias en el control y en la recepción para encarar el arco. Tuvimos varias situaciones de eso. Inclusive en el segundo tiempo también. Pudelka que en un momento se calienta con Tello. Pero hay mea culpa y hasta un elogio. Yo soy fastidioso por ahí. Y ampuloso. Pero no es contra los árbitros. Nosotros nos equivocamos más que ellos. Y más aún. La verdad que creo que Facundo es uno de los mejores árbitros de verdad. Lo digo. Y lo hago renegar a veces. 37 y fracción. Racing empieza a mover la pelota. Newell sale. Pero... Hay alguna presión tardía que hace que la Academia sortee la primera línea. Y luego va a encontrar en el tándem Pichud. Montoya el desequilibrio por derecha. Tras el rebote llegará Miranda para marcar su primer gol en la Academia. En el equipo de becas es en el que siguen sin anotar los delanteros. Seguramente esos también son rachas y bueno. Ya tendrán su posibilidad y su oportunidad para convertirlo. Lo importante es que el equipo cuando genera peligro llega con mucha gente. El último tanto de un delantero de Racing fue el pasado 29 de noviembre ante Defensa y Justicia Zitanich. Y de penal. Así llegaba el tanto de Miranda con un Racing que pisa bastante el área con sus volantes. ¡Gol! ¡Gol! Así se gritaba Becaseza dentro del campo y la gente. ¡Gol! 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 Pero Newell va a responder de este modo. Le da el gira atrás para Maxi Rodríguez. Pero se frenaba la jugada que terminaba con este golazo de Pablo Pérez. ¡Protestaba Cudelka! ¿Qué? De todos modos ya había hecho el mea culpa. Y sí, estaba un pasito adelantado el Portugues. Lo puede dominar bien Vítolo ahí en un par de toques. Se la lleva y pasa Saracho. Tapa Guerre la vuelve a meter Saracho. Despeja con una pifia Orihuela la gente de Racing. Se entusiasma porque se viene una nueva participación en la Libertadores. ¡Ay! Ilusión y pedido. ¡Gol! 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 El campeonato, lo del rojo, agradecido toda la vida. Pero vamos por la Libertadores que es la obsesión de toda esta gente. A los amargos allá enfrente, la vereda enfrente, los vecinos. Vamos a levantar la copa que tengan levantando. Tengo 23 años. Me falta eso nada más. Después de eso me puedo morir tranquilo los jugadores. Ahora vamos por la Libertadores. Faltaba poquito para que terminara el primer tiempo sentido Montoya. ¡Gol! 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 Lo conozco tanto y lo quiero mucho aparte! ¿Pero lo puteaste un poquito? No, no, no. Esperá acá en el vestuario. Venía con la bronca de no poder seguir el partido y yo valoro eso. En medio de toda esa situación varios compañeros no se daban cuenta pero sí Julián Fernández que se quedaba en campo de Racing y no quería cruzar la mitad de la cancha. Yo no me di cuenta ni que había salido. Salió y yo no me di cuenta. Después cuando salgan del medio que no lo veo lo llamo a Maizy Rodríguez para que venga ahí a jugar de 8 porque... Y faltaba uno. Sí, claro. En una jugada de ellos de una contra ahí me di cuenta que faltaba uno y cuando pregunto me dicen no, Pablo salió. Estaba esperando porque Pablo se había lesionado y estaba esperando para ver si podíamos hacer el cambio antes pero no puedo aguantar mucho. Pablo Pérez sentado en el banco luego enteraría a Denis Rodríguez pero en el medio Newell jugaba con 10 y casi llega el segundo de Racing. Tapaba a Guerre. ¿Cómo respondía la depra? Con Vítolo y Leal que desperdiciaba esta chance. No lo podía creer Kudelka que seguía con sus caras. Todo bien entre el DT y Pablo Pérez que ya era prácticamente un ayudante de campo a la cancha Benjamín Garré. Había hecho inferiores en Vélez. Se fue por la patria potestada en Manchester City. Y tiene sus primeros minutos en Racing. Así encaraba a Mariano Vítolo. Una y otra vez entusiasmaba a la gente de Racing. Contento con el ingreso de Benjamín que nos dio esa frescura, esa posibilidad de sacar su nombre de encima, de generar peligro. Tuve una jugada muy linda que mereció ser gol. Y la verdad que entró muy bien. Nieto de Oscar campeón del mundo, hijo de Emiliano que llegó a la primera de Huracán. Sobrino de Sequiel Garré. Benjamín así remataba. Y casi marcaba el segundo. Soy consciente de que necesitaba un poco de tiempo porque en los últimos 6-7 meses ya no tuve muchos minutos. La verdad que la pasé mal y hoy en día, gracias a esos minutos en reserva, poco a poco me voy adaptando a lo que es este fútbol. Impresionado Piyud entraba Soto al igual que el Newels Conor y huele un zurdo jugando de 4. Qué puesto raro, ¿no? Uy, rarísimo. Y del otro lado Racing terminó poniendo a Soto también por derecha. Por derecha, sí, sí, yo jugué con él. Rarísimo. Mal, mal. Dos laterales jugando de laterales por derecha. Qué indiestro, cambie de banda. Es más común. Sí, es más común. Se te mete peluso en el GPS con la pierna cambiada, ¿no? Uy, no sabés lo que es. No sabés lo que es. Estaba ahí, no entendía nada, ¿viste? Por momentos controlaba y decía, ¿qué hago acá con la pierna cambiada? Benjamín Garré seguía encarando lo habito lo que es. Terminaría amonestado por esta jugada de ese tiro libre. Soto tapaba a Guerre. Y otra vez, córner a favor para la Academia. Y casi como un déjà vu del gol. Ahora pifia el Chelo Díaz. Sale la contra, no podía Mena. Y se va Sebastián Palacios para ganarlo. Pero no define del todo bien. Así lo vive BKC, su ex entrenador en Independiente. Racing va a tener una más. Con Saracho. Tapa a Guerre. Y no puede Licha López. Fue uno a uno entre la Academia y la Lepra. Estoy tranquilo porque veo que el equipo funciona. Si no tendríamos situaciones de goles, si no estaríamos funcionando, si no tuviéramos un porcentaje de posesión alta como la que tenemos, si no tuviéramos una recuperación buena como la que tenemos, ahí sí seguramente estaría más preocupado. Pero para el cierre nos quedamos con Palacios. Que corrió, corrió y corrió para marcar el gol. Y después corrió, corrió y corrió y cruzó toda la cancha para festejarlo con Fontanini. Y parece que dejó la butaca vacía en el regreso a Rosario. Porque corrió hoy para adelante el enano. Y después corrió toda la cancha para hacerlo Fontanini. No sé, ahora se va corriendo para Rosario me parece. Si, no. Es una gana.